Noticiero 7 Estrellas Juan Guaidó reivindicó este lunes el Acuerdo de Salvación Nacional para Venezuela y aseguró que solo será posible con el ejercicio de la mayoría, la mejor unión posible, la atención de la emergencia, el respaldo de la comunidad internacional y las garantías a todos los sectores. El dirigente político aseguró que seguirá incentivando a los venezolanos en las calles para invitarlos a movilizarse con acción política y una visión clara. Por su parte, la dirigente de Vente Venezuela, Dignora Hernández, calificó como inconsulta la conformación de una delegación encabezada por Gerardo Blight que inició gira por Estados Unidos para buscar respaldo de la comunidad internacional al Acuerdo de Salvación Nacional de cara a una nueva jornada de diálogo con Nicolás Maduro. Desde la madrugada de este lunes, cientos de personas hacen fila en el Hotel Alba Caracas para intentar recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Este fin de semana fue suspendida la jornada de vacunación prevista para las personas que debían recibir la segunda inyección contra el COVID-19. A través de la red social Twitter, la periodista Aymara Lorenzo publicó un video en el cual un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana le reveló a los abuelos que en el centro de inoculación se había agotado la vacuna rusa y por tal motivo debían esperar hasta el mes de julio, fecha en que se tiene prevista la llegada de otro lote de biológicos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informó que durante la semana de flexibilización decretada del 21 al 25 de junio de 2021, las oficinas estarán activas en la jornada de cedulación electoral y entrega de documentos en el país. Internacionales La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional llevará a cabo el próximo jueves 24 de junio el evento virtual Oportunidades Financieras para la Comunidad Venezolana, en el que se hablará de una respuesta institucional y la oferta de servicios para la comunidad migrante en Colombia, tal y como lo anunció su directora Zurubal Negrete. Se trata de una feria donde las personas podrán acceder a información sobre entidades y organizaciones que ofrecen servicios financieros, de educación financiera y de desarrollo empresarial, explicó el funcionario norteamericano. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR Filippo Grandi, que se encuentra en Colombia con motivo del Día del Refugiado, firmó un acuerdo con la gobernadora del Departamento de Atlántico, Elsa Noguera, para trabajar en pro de la protección de los migrantes venezolanos. Grandi sostuvo diversos encuentros con autoridades gubernamentales y civiles del vecino país, con el fin de reconocer los esfuerzos del pueblo y del gobierno de Colombia para dar a refugiados y migrantes venezolanos acceso a servicios públicos y trabajo con un Estatuto Temporal de Protección de 10 años, según dijo en su cuenta en Twitter. Estados Unidos extendió este domingo las restricciones de viajes terrestres no esenciales de personas provenientes de México y Canadá hasta el 21 de julio para evitar un repunto de COVID-19. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en un comunicado en que aseguraba que las medidas no afectan al comercio ni a viajes esenciales. En Perú, el Ejecutivo publicó este lunes la ley que permitirá tanto al sector privado como gobiernos regionales y municipales negociar y adquirir vacunas contra el COVID-19. Hasta el día 20 de junio, Perú sumaba un total de 2.026.729 casos confirmados de coronavirus, 190.202 muertos y 1.979.376 pacientes recuperados. Economía El ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aysami, afirmó que las largas colas por gasolina van a desaparecer pronto y que para finales de 2021 la producción de petróleo se va a cuadruplicar en el país en entrevista concedida a la agencia de noticias Bloomberg. El Aysami aseveró además que pronto vendrá la inversión extranjera a Venezuela y que en el corto plazo se podrá llevar al país otra vez a estar entre los cuatro mayores productores de petróleo del mundo. Deportes El presidente de la Liga de Fútbol Español, Javier Tebas, advirtió que el Barcelona está excedido respecto al límite salarial de plantilla deportiva que tiene y para poder inscribir al argentino Lionel Messi pendiente de renovación, tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores. Las autoridades de Japón decidieron hoy permitir el acceso de público a los estadios o los Juegos Olímpicos de Tokio, una medida que va contra las recomendaciones de expertos médicos y a la que se dará marcha atrás si hay repunte de contagios. La esperada decisión fue anunciada este lunes por los organizadores de Tokio 2020 tras una reunión con el Ejecutivo Nipón. Noticiero 7 Estrellas